Una vez más en el pinche micro huevos, el pinche casino, ya se la saben que pido homies Ando tatuado, visto tomado, super debajo en el pinche barrio A veces grado romántico, a veces causo pánico Con esta mirada bien loca de satánico Sigo haciendo hip hop, no pongo stop, no Muchos chapetes me quieren ver a bajo ja Mírame como retumbo bajos al carajo, tu letra copiada de reggaetón Aquí en mi pinche barrio se graba, puro pinche hip hop, no Vendo mi música, yo grabo nomás, pa' poderme escuchar En la calle, en la piedra o en la casa, vas y vas a grabar No vayas a mentir en tu puto rap, graba lo real Como mucho lo hace, soy el pinche jazel que tanto criticabas Ahora mírame como ando la rapeada, que pensabas que no la iba a armar Ahora varios compitas me dicen que me la afierto haciendo rap Todo empezó de cero, sin dinero, pa' poder comprar mi pinche micro Ahora que tengo todo el pedo, ya les calle el pinche zico Sigo padelas, grabando, sacando más rolas, pa' que suenen en tu barrio Soy yo, el mismo pinche perro, no me creo nada por ser un rapero Soy como cualquiera, vivo mi vida rapera Yo me compro en cualquier base, la comía de mil maneras Aquí andaré grabando chido hasta que me lleve la calavera Bueno, esto se expande como una pinche epidemia Puro pinche rap, lo que traigo en mis venas Puro pinche rap, lo que traigo en mis venas Puro pinche rap, lo que traigo en mis venas Puro pinche rap, lo que traigo en mis venas